Vamos a continuar porque atención que Trump advierte de que prohibir TikTok daría más poder a meta. Dice Facebook es un enemigo del pueblo directamente, mire lo que dice el que fue presidente de Estados Unidos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Mabel, Donald Trump directamente advierte que prohibir TikTok directamente daría más poder a meta. Y que Facebook es el enemigo del pueblo. Así es. Esa fue la declaración que dio el expresidente Donald Trump, haciendo referencia también a todas las discusiones que se han hecho en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha planteado como meta fundamental sacar del mercado o aplicar una venta a esa empresa TikTok que está relacionada directamente con el Partido Comunista Chino. Pero a la vez, el gran planteamiento de los representantes que forman parte del movimiento MAGA es que se tiene que regular las otras empresas como Facebook. No incluyeron a Twitter en esta oportunidad, pero sí también a Google. El expresidente refiere solamente a Facebook porque hay que recordar que los dueños de Facebook, el señor Zuckerberg, fue uno de los grandes financiistas de ese proceso electoral del 2020 que ha generado tanta polémica y mucha incredulidad. Hay que recordar que fue el señor Zuckerberg el que pagó las bucetas para poner todos los correos con los votos. También pagó a una serie de personas que estaban trabajando a través de ONGs, revisando y coordinando ese proceso electoral. Desde allí se cerró la cuenta del expresidente cuando estaba en la Casa Blanca y posteriormente realmente Facebook ha servido como una especie de caja negra para atacar al expresidente, atacar a los conservadores, cancelar todo el discurso que sea contrario al discurso oficial o al relato oficial y adicionalmente a ello se ha señalado a Facebook de haber contribuido para desviar información relacionada con el expresidente Trump y con su discurso. En estos momentos, ¿cómo está la campaña electoral en Estados Unidos? Ayer hubo lo que se conoce aquí como el mini super martes y el expresidente Trump logró vencer en el estado de Washington, en Georgia y en Mississippi, con lo cual se convierte ya en el presidente o el candidato presidencial del Partido Republicano. Por su parte, Joe Biden también se logró convertir el día de ayer en un candidato, justamente cuando el Partido Demócrata está lidiando porque salió una entrevista exclusiva de uno de los abogados del Departamento de Justicia que hizo el informe en el que se dice que Biden perdió la memoria, que no tiene memoria y por ende no está en capacidad de llevarse a juicio por el tema de los papeles clasificados. Pero en paralelo salen diciendo que sí es capaz de gobernar a pesar de que no tiene la capacidad de memorizar. El que hizo el informe dio ayer un golpe de opinión pública porque señaló que él nunca había señalado en ese informe que Biden no tenía que ir a ser juzgado por una violación de la ley de papeles clasificados y que por ende todo fue una componenda. Lo cierto es que aquí se está recogiendo mucho dinero, Jesús, para el PAC de Joe Biden y quienes lo están dando, inclusive el mismo CNN, tú sabes, es un medio de comunicación fuertemente demócrata, ha publicado una información que también creo mucho polémica porque los fondos que están entregados al super PAC de Joe Biden tienen origen oscuro y así lo ha planteado un reportaje de CNN. Y por otro lado, tenemos que hay informaciones recientes. Hoy un juez de Georgia eliminó una parte de los cargos que había hecho la fiscal que está ahora todavía en discusión si va a ser o no ese caso. Y esto tiene que ver con las ilegalidades en las elecciones del 2020. Así que esto está muy movido. El expresidente está moviéndose de un lado para otro del país y atacando a las grandes tecnológicas. Lo interesante, y cierro con esto, es que la Cámara de Representantes del Gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley que establece que debe venderse TikTok por sus relaciones con el régimen del Partido Comunista Chino o se debe prohibir. Va a entrar al Senado la próxima semana, no sabemos qué va a ocurrir, pero en todo caso el expresidente, cuando estaba en la Casa Blanca, había planteado esto porque, de acuerdo a investigaciones hechas por la CIA, TikTok tenía una data que transfería directamente al Partido Comunista Chino. No lo lograron, se apoyó por parte de los demócratas, pero hoy hubo una especie de unificación de criterios y de manera unipartidista se dio paso a esta legislación que obliga a TikTok a venderle a una empresa nacional o de otro país que no sea hostil a los Estados Unidos toda la empresa o de lo contrario se prohíbe la aplicación aquí en Estados Unidos. Pues Maybar, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y las próximas semanas yo creo que te esperamos aquí en España, ¿no? Así es, estaré con ustedes por allá en España. Un abrazo gigante Jesús desde acá. Pues apúntate el próximo miércoles y te vienes aquí con nosotros. Sí, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!